La que sigue, encontró esta pieza por cierto que quiero volver a revisarla porque esta pieza salió junto con otra, policromada también, y parece ser que más o menos corresponde al lugar en que el programa de Arqueología Urbana ha detectado el Coachicalco, un edificio circular que aún no está abierto al público pero que ya tenemos a la vista y que podrá verse ya cuando se abra de nuevo acceso al Templo Mayor y podría esta y la otra vasija policromada muy ricas con detalles solares y demás, pues quizá ser una de estas urnas en que se pusieran las cenizas de alguno de los tratualis, pero en fin, habría que ver más en detalle sus elementos. La que sigue, es otro de los hallazgos de Don Leopoldo que está exhibido aquí en la exposición, pueden ver esta cabeza de piedra con esta figura, o sea, tuvo hallazgos realmente interesantes que, como digo, nos han ayudado ahora. La que sigue. Bueno, y aquí tenemos a Don Manuel. Don Manuel Gamio es la otra cara de la moneda de Don Leopoldo. Don Leopoldo, porfirista, quizás sin mucha técnica de excavación, porque en ese momento no había escuelas ni nada, él lo hacía por un interés, un apego a las cosas antiguas y demás. En cambio, Don Manuel sí va a tener una formación. Don Manuel va a pertenecer a la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas, una cuestión que se funda hacia 1910 y abre sus puertas en 1911. Es más, todavía la inaugura Don Porfirio, antes de que ya le echaran al viejito para los dos, para que le hicieran sacar. Bueno, entonces, Don Manuel, pues, ya tiene ideas más revolucionarias, ¿verdad?, que es su antecesor, Bartres, en fin, tiene ya más metodología en sus intervenciones, ¿verdad? Acude a otros especialistas para que lo apoyen en los estudios, como es el caso de Moisés Herrera, que luego vamos a ver algunas cosas, de él, que se dedica a la cuestión biológica, por ejemplo. O sea, te traía otro concepto que él va a aplicar más tarde en la población de Teotihuacán, pero, de momento, pues, nos interesa su presencia en la esquina de lo que era esa esquina de Guatemala, hoy Guatemala y Argentina, entonces, Seminario, El Reloj y Santa Teresa, ¿no? La que sigue. Bueno, aquí tenemos las excavaciones de él. Él nos da este dibujo, que es, como vemos, una perspectiva, en realidad, en donde muestra la esquina que él encontró, que él excavó, y en la que vemos que lo que ahora consideramos ya la tercera etapa constructiva, y parte de la cuarta. Entonces, él allí pone, por cierto, véanme el punto 3, él menciona rampa, lo que en realidad no era tal, no funcionaba como rampa. Es, claro, él cuando lo encuentra, la encuentra inclinada, y él piensa que le asigna ese nombre, pero en realidad es, digamos, el piso del cuerpo, de uno de los cuerpos del edificio, que originalmente estaba vertical, no en esta forma inclinada, ¿no? Esa forma inclinada se da porque el gran peso de la escalinata, en este edificio enorme, ¿verdad?, había un peso extra, y entonces hacía que se hundiera, en este suelo lodoso y demás, que se hundiera el edificio, hacia adelante, hacia su fachada principal, hacia donde estaba la escalera, y por eso es que entonces toma esta posición, pero que no funcionaba como tal, ¿no? Pero ve, ahí encuentra él, pues, pisos y toda una serie de cosas, ¿no? Y, pues, es la parte que se debe a él. En la siguiente vamos a ver esto, que Lourdes Cuellas le pone colores, la rampa la dejó en blanco, ya ni sé dónde está la rampa, porque no está en blanco, sino... Está en amarillo, ¿no? Sí, ah, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Aquí, este... Bueno, este... Ah, sí, es amarillo, ¿verdad? ¿Sí está bien? Sí. Bueno, Vox Populi, me vale Wilson a Vox Populi, ¿no? Está bien, sí. Yo la ni veo, pero bueno. Sí, ahí se ve esa llamada rampa, que en realidad, como ya dijimos, pues, no está. Bueno, pero, como ven, este hallazgo fue muy relevante, porque para él ya marcaba el lugar en que estaba el templo, ya era arqueológico, no eran las especulaciones que se venían dando, ya no era lo de Chavero, que con mucho tino decía que en el encuentro de las prolongaciones de ciertas calles, ahí debería estar el templo, sino que ahora estaba el templo, ¿no? ¿La que sigue? Y entonces, empieza Gambio a invitar a otros participantes con esta idea que tenía de integralidad, ¿verdad?, de la cultura. Y entonces, invita a Moisés Herrera para que haga el estudio de las serpientes que se están encontrando. Esta serpientita está en la parte sur, ve hacia el sur, la de la foto, como ven ahí, ¿verdad? Y ahí tienen el escrito en donde él está reportándole a Gambio precisamente qué tipo de serpiente pueden ser estas, ¿no? Pero hay otra más, la que sigue, en donde, vean el dibujo, ¿no? Yo creo que es un dibujo bastante bien hecho en relación al original que había encontrado Gambio. Gambio encontró esta serpiente del lado sur, ya al templo, al proyecto templo, ya le correspondió excavar las otras tres, ¿no? Pero aquí tienen cómo aparece y cómo la dibuja y llega a la determinación de que puede ser un crótalo, ¿verdad, María de Lourdes? Sí. Me apoya mi emoción, más le vale. Entonces, este, eh, total que vean ustedes cómo Don Manuel, ya desde esos tempranos momentos, está acudiendo a otros especialistas, esto es importante, ¿no? En arqueológicamente, la que sigue, aquí ven, este, entre los planos que se rescataron, que fue a ver, eh, González, al archivo del, del consejo de arqueología, pues hay una cantidad enorme que se publican precisamente en el catálogo y aquí vemos esa esquina, pero ya en planta, ¿verdad?, cómo el mismo Gamio la está delimitando. La que sigue también nos va a mostrar, bueno, a Gamio imprudentemente sentado encima de la serpiente, este, en donde siempre se ha dicho que quiénes son estos dos. Por ahí, eh, escuché alguna vez que quizá ese es el señor Güero, sea el que asienta sus pompas sobre una de las partes de la serpiente, Gamio por lo menos se sentó un poquito más atrás, este señor, alguien me dijo que era el cónsul norteamericano, no lo sé, pero el hecho es que aquí tienen esta serpiente que cuando ya los pudimos extender con el proyecto Templo Mayor, años más tarde, hacia el norte, encontramos su equivalente igualita en el lado norte, o sea, enmarcaban estas dos serpientes la escalinata del Templo de Huichiloposte. ¿La que sigue? Ahí la tienen, ahora ya sin Gamio ni las pompas del gringo, perdón, del señor de los cónsul, pero, este, ahí está el tramito y, eh, de lo que él encontró, inclusive ven una pequeña escalera al lado sur, arriba, pues, ven dos escalones, en fin, que a los que va a ser referencia mucho más tarde Eduardo Noguera, otro arqueólogo. ¿La que sigue? Bueno, después que Gamio ya asienta y plantea que aquí está el Templo Mayor, viene lo siguiente, vamos a ver, este señor que no se conocía su imagen, esta persona, Ignacio Alcocer, resulta que, eh, es uno de los primeros que intenta hacer un plano reconstructivo de lo que había sido Tenochtitl, es decir, dentro de la actual ciudad, cómo estaba el recinto ceremonial en relación a eso, ¿no? Entonces, aquí vemos el plano que Alcocer plantea, allá por 1935, él va a plantear eh, un plano bastante interesante, ¿verdad? Quizá, obviamente, con algunos detalles, como también lo tendrá Marquina posteriormente, pero ya son estos intentos, eh, ya, después, también va a haber el de González Aparicio, González Aparicio, el arquitecto, es curioso que los arquitectos son los que les, eh, tienen interés en saber estas disposiciones de lo antiguo con lo moderno, ¿no? Entonces, a González Aparicio se le va a deber el plano en general de lo que era el lago de Texcoco con todos los sitios arqueológicos y Tenochtitla colocado ahí también, y Tlatelolco y demás, ¿no? Eh, por pura casualidad, González Aparicio es papá de González y González que es el que me presentó con estas elogiosas palabras que si ustedes están de acuerdo le pedimos que las vuelva a repetir. Bueno, este, entonces, la que sigue es, bueno, esa foto, perdón, la de González Aparicio, esta foto, eh, perdón, la de don Alcocer, arquitecto Alcocer, este, digo, no se conocía su fisionomía, entonces, toda una investigación que no sé a dónde se fue a meterlo después, total, que un día me manda esa imagen y me dice, mira, parece que este es Alcocer, digo, oye, ratifícalo, porque no, no vaya a ser don Agapito Méndez y me dice, pues ella dice que sí, que lo ratificó y que habló, no sé a quién, el hecho es que según ella si es Alcocer, pues habrá que creerlo, ¿no? Luego tenemos a Marquina, Ignacio Marquina, arquitecto también, se le debe uno de los clásicos de la arqueología, es decir, su libro Arquitectura Prehispánica, ¿no? Arqueólogo que no ha visto la arquitectura prehispánica no es arqueólogo, es arquitecto, no, Marquina se le debe la recopilación de muchos de los sitios arqueológicos de México en base a planos, descripción, etc., fue director de Lina también, entonces él, también preocupado con lo que estaba ocurriendo aquí, viendo el plano de Alcocer, salido en 35, pues él también quiere dar su aporte la que sigue, y entonces era un dibujante excelente como van a poder constatar, él empieza a hacer sus estudios, sus repentinas, como le llamaban los arquitectos, acuarelas, etc., de las cuales en la siguiente vamos a poder ver una de ellas, vean esta acuarela que se puede ver allí y viene también en el catálogo, de cómo él basado en las fuentes y lo que las fuentes dicen, pues trata de reconstruir lo que era el Templo Mayor, ¿no? Nos lo pone ahí con los colores de cada uno de los adoratorios, ¿verdad? El movimiento, la escala que le da, todo esto, ¿no? Y la que sigue, finalmente, vean ustedes, va a poner esta que viene en la arquitectura prehispánica, que ya es una vista realmente impresionante de lo que es la ciudad. Tiene una falla, como todos la tenemos, bueno, pero ahorita le toca a él. Entonces, ven ustedes el muro que está abajo frente a nosotros como especies de almenas arriba, siempre se pensó. ¡Gracias!